¿Saludo o directamente respondo a las preguntas? Bueno, mi nombre es Daniel Silva, yo soy instructor certificado del método Wim Hof. Es un método que consiste en tres pilares, los ejercicios de respiración, la concentración mental y la exposición al frío. Yo llegué a este método a través de unas lesiones que tuve como deportista de artes marciales. Yo vivía en Tailandia y me dedicaba a las peleas profesionales. Y yo conocí el método de Wim Hof para utilizar los ejercicios de respiración antes de mis peleas y sentir más rendimiento deportivo, sentirme lleno de energía y que podía dar más de lo que creía que era capaz. Después tuve una lesión y ahí fue el momento de enfrentar el hielo y empezar a conocer el frío de verdad porque yo siempre he sido de tierra caliente y no sabía lo que me estaba enfrentando. Cuando me di cuenta es que el frío es un portal gigante de muchísimos beneficios para la salud, para el cuerpo físico, para el cuerpo mental, emocional, hasta espiritual. Y así fue como llegué yo al método y cuando ya lo empecé a practicar y a profundizar en él, llegó el momento donde dije, esto está transformando mi vida, yo quiero compartir esto con todas las personas. Empecé a ver los resultados que generaba en mi interior y también así de otros amigos. Ejemplo, un amigo que tenía psoriasis crónica en la piel, como él haciendo las prácticas conmigo se sanó por completo. Y de esa manera yo me enamoré del método, puse la intención de conocer a Wim Hof. Así fue, me fui y viví con él un tiempo. Me certifique como instructor en la academia que él maneja y de ahí lo he venido acompañando en talleres y en expediciones que Wim Hof organiza. De verdad que este método me ha cambiado la vida. Bueno, el método Wim Hof, uno de los pilares es la parte mental. Y la parte física, se ve reflejado los resultados a través de los ejercicios de respiración, a través de la exposición al frío y a través de la concentración. La respiración, por ejemplo, del método Wim Hof, empieza a alcalinizar el pH del torrente sanguíneo, y asimismo a eliminar bacterias acídicas y a sentirnos mejor, nos ayuda a sentirnos mejor por esa parte. Se ve que las proteínas inflamatorias que desarrollan enfermedad se disminuyen y se disparan los glóbulos blancos en la sangre, fortaleciendo el sistema inmune. Inclusive hay un estudio que hicieron con Wim Hof, en donde les inyectaron el E. coli, que es una bacteria muy terrible, que da una enfermedad en el sistema digestivo muy fuerte. Y a Wim Hof y a un grupo de sus estudiantes que llevaban un poco entrenando el método, les inyectaron una endotoxina de esta bacteria, y ellos a través de solamente la respiración lograron sacar eso del sistema y no tener ninguno de los síntomas. De ahí cambiaron los libros de las universidades. En cuanto al sistema autónomo central, en el sistema inmune ya no es autónomo, el sistema inmune tenemos ahora cierta voluntad para controlarlo, con la respiración, con el pensamiento. Ahí viene la parte mental, que la parte mental es muy importante para lograr estas cosas, donde la creencia va tejiendo y va sintetizando de verdad las células de nuestro cuerpo. Eso lo hablaba un médico que se llama Pierre Capel, que trabaja de la mano con Wim, PhD. El hombre descubrió una cosa que se llama la transcripción genética, que significa que un pensamiento libera un neurotransmisor que lleva una información, y una emoción o un sentimiento libera una hormona del sistema endocrino que va con una información, y esa información se une en el gen, y de acuerdo a esa información se sintetiza una proteína inflamatoria que desarrolla enfermedad o antiinflamatoria que combate la enfermedad a través de lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo. Por eso la parte mental es tan importante, ya está más que comprobado que cuando una persona tiene la creencia de que lo que le está haciendo le está funcionando, así es. Bueno, principalmente los ejercicios de respiración los pueden hacer en la casa, los pueden encontrar por internet, guías en inglés, en la página de Wim Hof, y si no también me pueden buscar a mí, porque yo ofrezco los audios de respiración en español, donde guío los ejercicios y tú puedes nada más ponerte los audífonos o poner el audio y escucharlo y seguir las instrucciones, porque es más cómodo hacerlo cuando es guiado, no cuando te toca a ti pensar cuántas respiraciones llevas o... Sí, lo puedes hacer siguiendo el sentir también, como cuando ya sientes que estás muy lleno de oxígeno y es momento de dejar de respirar, por ejemplo, para los que ya conocen los ejercicios de respiración saben de lo que estoy hablando. Para las personas que ya han vivido una experiencia del método Wim Hof, por ejemplo, que han hecho un taller conmigo acá en Colombia, mi recomendación es, si no tienen tina, que se consigan una tina, que se consigan una bañera o un jacuzzi donde puedan llenarla con hielo y también pueden empezar con baldes llenos de hielo para meter las manos, para meter los pies, entrenar las manos, entrenar los pies y ir creciendo esa resistencia al frío, ese dolor, ir conociéndolo, ir conociendo todas las sensaciones y las emociones que despierta la experiencia. También pueden practicar las duchas frías en casa, abren la llave fría, todo lo que da, y se ponen debajo del agua y hasta que llegue un momento en donde lo están disfrutando, que no sea como te aumentes al agua fría y el ratito que te sientes incómodo una vez la quitas, no, que prendas el agua fría y te quedes ahí hasta que ya tu cuerpo se adapta, tu mente está contenta con la situación y con lo que estás viviendo, eso es lo más especial de las duchas frías. Inclusive he visto personas que toman de esas duchas de camping, esas bolsas donde uno les echa agua y lo hacen con hielo y se van bañando con el agua fría del hielo. Bueno, yo recomiendo este método a todas las personas que, de verdad, primero se conecten con lo que les estoy diciendo, que sientan el llamado, que sientan que hay algo ahí, una conexión. También a las personas que sufran enfermedades autoinmunes, para todo tipo de enfermedades ayuda, así sea en una escala mínima. Lo único, hay que tener cuidado de pronto con las personas que tienen epilepsia, dado que han habido personas que les ha servido, pero han habido otras personas que han tenido experiencias muy fuertes con el método con epilepsia. Entonces esos temitas en específico hay que mirarlos más a detalle y a más profundidad, y si es el caso, hacer cositas muy pequeñas del método. No ir a hacer una práctica completa, como si le hace a una persona sana en su estado normal, de 100% salud, donde la persona tiene la energía arriba y los sistemas están funcionando bien. También, de pronto, las mujeres embarazadas, es bueno que durante los ejercicios de respiración no hagan las retenciones, que hagan solamente hiperoxigenación, hiperventilación, así de esa manera profunda. Eso también las va preparando para el parto, porque así, de manera natural, el ser humano, la primera respuesta ante ese dolor de un parto fue respirar profundo. Y eso rompe las señales del dolor y hace que sintamos menos dolor cuando uno está teniendo la respiración en ese nivel, en esa frecuencia. Otra recomendación para las personas que hagan los ejercicios de respiración, que los hagan acostados, si los hacen sentados, que se sienten en un lugar donde no se vayan a caer y a golpear, porque en esas sensaciones de la respiración a veces uno se puede marear un poco, hasta de repente irse un ratico, desmayarse, de cierta manera, porque a veces las personas lo hacen de una manera muy fuerte y no gradual. Entonces yo siempre recomiendo también siempre empezar gradualmente. Gradualmente, pasito a pasito, no haya pan. No es una carrera, es por el bienestar, por el amor, por el respeto, por la salud. La otra recomendación, que no lo hagan manejando y no hagan la respiración tampoco para aguantar el aire bajo el agua, porque se han visto consecuencias negativas. Eso sería. Bueno, me pueden encontrar en mi página de Instagram, me llamo Daffers, D-A-F-E-R-S, de Daniel Fernando Silva. En Facebook como Daniel Silva o como Respiración Frío y Salud. Y en mi página web, que sí es www.respiracionfrioisalud.com